Hola amigos, bienvenidos al manual del instrumentador, yo soy el amo del sarcasmo y hoy vamos a ver a cómo vestir un paciente. Bueno amigos, entonces, para vestir al paciente lo primero que vamos a hacer es sacar la sábana, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer como instrumentadores es sacar la sábana, acá tenemos al cirujano y al ayudante y lo que vamos a hacer es presentarles la sábana de este modo, las vamos a presentar abiertas. Ellos van a coger cada una de las puntas, como podemos ver, y van a vestir al paciente. A veces la sábana digamos que se enreda, entonces, ¿qué vamos a hacer? Normal, ya, y lo que es importantísimo, cubrirse las manos, acá mira, cubrirse las manos con la misma sábana para no llegar a contaminarse, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Acá, queda, ya. Ahora, lo que sigue es los campos, yo usualmente para no enredarme me llevo de una vez todos los campos, ¿sí? Vamos a utilizar cuatro campos, me echo tres aquí y cogemos el cuarto, lo vamos a llevar de este modo. Vamos a meter los dedos acá, los dedos acá y lo vamos a presentar así al cirujano. Entonces, se lo presentamos así al cirujano, él va a vestir primero la parte superior y mientras tanto al ayudante le vamos pasando el segundo campo, ¿sí? Entonces, le doblamos esto acá y se lo presentamos aquí y él va a vestir su parte acá lateral y vamos haciendo lo mismo con el otro. Aquí le pasamos la segunda, la tercera y el tercer campo al cirujano, se lo presentamos, ¿listo? ¿Qué tienen que tener en cuenta con esto? Para vestir, lo sostienen de acá, sueltan acá y visten. Simplemente eso es todo, ahí ya está. Después de vestir, obviamente como colocamos los cuatro campos, lo que vamos a hacer es pinzar los campos, ¿sí? ¿Cómo los vamos a pinzar? Pues sencillo, cogemos acá que quede entre los dos campos, ¿sí? Acá, ya, ahí quedó pinzado. ¿Qué hacemos nosotros? Normalmente pues le pasamos las pinzas del campo al cirujano y él lo va a hacer. Entonces, mientras nosotros vamos pasando campos, vamos pasando las pinzas, ellos van sujetando y sencillo, ¿listo? Y el otro lado de allá y salió. Ahora, para escoger el campo general, también lo vamos a presentar del mismo modo. Si pueden ver acá, digamos, los dobleces no se ven muy bien, entonces lo que hacemos es jalar las punticas para que se vean bien, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Entonces, lo presentamos de este modo, ¿sí? Ellos cogen las punticas, a ver, esta otra puntica está por acá, ¿listo? Lo da con cuidado porque pues está un poco enredado, digamos que no lo saben, doblar muy bien, no pasa nada. Normal, es que no se debería doblar así, pero por eso tenemos un video de cómo doblar ropa. Y digamos que ahí salió, si les dificulta, pues la ayuda, ¿no? Y ubicamos todo el campo fenestrado, el campo general, ubicamos donde se va a hacer la cirugía en este caso, digamos que es a este lado, ¿sí? Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarnos un campo y vamos a llevarnos cuatro compresas, ¿sí? Una, dos, tres y cuatro. Entonces, mientras ellos van colocando las compresas acá, pasamos dos y pasamos dos, nosotros vamos a hacer el bolsillo. Lo que vamos a hacer en este caso, vamos a abrir el campo, ¿sí? De esta forma, lo vamos a unir acá, ¿sí? Lo lateralizamos. Normalmente, pues, ¿qué hago yo? Doblo acá un poquito. Y esta parte de acá, si voy a doblar así, ¿sí? A veces hacen como un doblez acá, pues realmente, para mí no tiene mucha relevancia, pero como lo hacen, hacemos un doblez. Ahí queda el bolsillo por donde van a pasar los cables, o sea, el caucho de solución, el electro, y, pues, para eso sirven las otras dos pinzas de campo. Lo que vamos a hacer es fijarlo, o fijamos a los campos, para que no se vaya a soltar el electro ni el caucho, y lo mismo de este ladito, ¿sí? Y ahí ya quedaría, digamos que, el bolsillito para poder meter los cables y que salgan acá de este lado. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho el video. Si es así, no olviden colocar manito arriba. Si tienen alguna duda, no olviden escribir en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al manual del instrumentador, compartirlo con sus amigos y, chao, chao.